¿Alguna palabra para ustedes? Sí, buen día. Nosotros, como parte del buro, abogados, humanos para todos, hemos venido representando desde el inicio al padre de la víctima y a los familiares a los fines de conseguir la pena máxima para esa persona que cometió un hecho tan horrible. Al principio se tenía la incógnita de que si la niña había sido violada o solamente asesinada. ¿Qué arrojaron las investigaciones en el INACIF en torno a los estudios? Todavía esas documentaciones no nos han llegado. Estamos esperando que el Ministerio Público y el INACIF nos la notifiquen o nos la entreguen. Pero hasta ahora se estipula que fue violada, además de ser asesinada. ¿Lic. Rafael Candelario, soy parte del buro de abogados de los derechos humanos para todos. Candelario, ¿la decisión del tribunal en el día de hoy? Fue aplazada a razón de que el imputado no estaba presente, no fue trasladado y además de que no nos han sido notificadas ni siquiera la audiencia. Nosotros vinimos porque estábamos investigando. No nos fueron notificadas ni tampoco los documentos que ellos pretenden hacer valer a los fines de que ellos están pretendiendo variar la medida de cohesión a los cuales nosotros nos vamos a oponer rotundamente. ¿Para qué fecha? Para el 4 de septiembre, la próxima audiencia. ¿Tiene algún detalle que no puede ofrecer? No, esperando el 4 de septiembre. Estamos vigilantes de este proceso, que se cumple el debido proceso de ley. Y como decían los compañeros, siempre estamos vigilantes de este proceso. El 4 de septiembre está previsto que se va a conocer la medida de cohesión, la revisión de medida de cohesión y la preliminar. Hoy fue aplazada solamente porque el imputado no fue trasladado. ¿Tiene conocimiento por qué no vino el imputado? Asunto procesal, diligencia procesal. ¿Van ustedes a darle seguimiento hasta las últimas? Sí, sí, hasta las últimas consecuencias. Nosotros estamos activos con este caso. Hasta las últimas consecuencias. Y nosotros reiteramos, nosotros lamentamos que el Código Procesal Penal, el Código Penal de nuestra República Dominicana, solo para ese tipo de casos establece 30 años de prisión. Porque lo que hizo Achí Polo Mateo merece más que 30 años. ¿Dónde es? Licenciado Nelson Quevedo Valdés. El Código Penal de la República Dominicana